Limpia tus riñones, desintoxica tu cuerpo, baja de peso, limpia tu piel y mucho más. Solo prepara este sencillo remedio de chayote y querrás darme las gracias. Después de saber todo lo que este remedio puede hacer, vas a querer consumirlo a diario. Así que no te pierdas este video, porque al final te diremos sobre una mascarilla de chayote para limpiar tu piel. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Salud con su Heiri Díaz. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo video. El chayote, también conocido como tayota, es un vegetal conocido por muchos, pero aprovechado por pocos. Y es que la naturaleza está repleta de frutas y vegetales con muchas propiedades beneficiosas para nuestra salud. Y la tayota no es la excepción. En algunos lugares son tan abundantes que las personas simplemente la ignoran. No obstante, muchos de ellos no saben lo beneficiosa que es. Como su nombre puede variar dependiendo del lugar donde te encuentres. Dime en los comentarios cómo le llaman a este vegetal en tu país o ciudad. El chayote es capaz de tratar la diabetes, riñones, bajar de peso, borrar las manchas de tu rostro y un montón de beneficios más que conocerás en este video. Además, el chayote o tayota le puede ayudar a nutrir las células, órganos, músculos y tejidos. El consumo de chayote está relacionado con la prevención y el combate de varios tipos de enfermedades. Además, también mejora tu piel y tu cabello. Por otro lado, su alto nivel de agua lo hace ideal para combatir problemas de obesidad y estreñimiento, debido a que contiene muy pocas calorías. El chayote posee una gran cantidad de nutrientes que el cuerpo aprovecha al máximo, por lo que no te pierdas estos datos que te daremos a continuación. Número 1. Combate la anemia. El chayote está repleto de tanto hierro como de vitamina B2, los cuales aumentan la producción de glóbulos rojos en la sangre. La vitamina B2, de hecho, es necesaria para estimular el movimiento de hierro almacenado en nuestras células. Número 2. Estabiliza el nivel de azúcar en la sangre. La fibra que contiene el chayote o tayota es capaz de reducir los niveles de azúcar en la sangre. Para los profesionales de la salud que ya han tomado conocimiento de los beneficios del chayote, recomiendan especialmente a sus pacientes diabéticos la ingesta regular de este vegetal, ya que ayuda a nivelar los índices de glucosa en la sangre. Número 3. Fortalece la salud del corazón. Este es uno de los principales beneficios del chayote. Este contiene muchos antioxidantes que ayudan a mejorar la circulación de la sangre, además de prevenir el envejecimiento celular. Las fibras que posee ayudan a reducir los niveles de colesterol, evitando que las paredes de los vasos sanguíneos se hagan más gruesas y se endurezcan. Incluso, algunos estudios aseguran que sus beneficios para el corazón alcanzan a regular el ritmo cardíaco. Número 4. Ayuda a bajar de peso. Ya son muchas las dietas para adelgazar que incluyen chayote. Esto es gracias a que esta brinda una sensación de saciedad. Además, tiene altas concentraciones de agua y efecto diurético. Y lo que es más importante, la vitamina C juega un rol destacado en la metabolización de las grasas, facilitando la absorción de vitaminas y minerales. Número 5. Favorece la salud de la tiroides. Un trastorno en el funcionamiento de la tiroides puede resultar en un aumento de peso. El chayote contiene zinc, que regula la conversión del T4 y el T3. Número 6. Acaba con el estreñimiento. Como ya mencionamos, el chayote posee un alto contenido de fibra, lo cual facilita la tarea digestiva y elimina el estreñimiento. Número 7. Es rico en fibras. Gracias a su alto contenido de fibra, es un gran aliado de una dieta de adelgazamiento, ya que aumenta la sensación de saciedad, favorece el buen tránsito intestinal, elimina las toxinas y tiene muy pocas calorías. Las fibras también ayudan a disminuir el colesterol malo y aumenta el bueno. A continuación, te dejaremos la receta. Pero antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales, para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Ingredientes. 1 chayote, el zumo de un limón o de una naranja, un vaso de agua y media cucharada de miel. Preparación. Lo primero que tienes que hacer es lavar el chayote con todo y cáscara, para luego partirla en pequeños trozos para facilitar su licuado. Luego, agrega todos los ingredientes a la licuadora y licúa hasta que todo quede bien mezclado. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos, para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal. Modo de consumo. Usted deberá consumir este batido en ayunos, al menos 3 o 4 veces por semana. Recuerde que esta no es la única forma de consumir el chayote. Usted puede hacer ricos platos, como ensaladas, o simplemente hacerlas hervidas con un poco de sal. Como lo prometido es deuda. A continuación, te diremos la mascarilla de chayote para la piel. Eso es muy simple. Solo toma un chayote o tayota, hiérvelo un poco y haz un puré. Luego agregarás un poco de aceite de oliva y mezclarás todo hasta obtener una mezcla homogénea. Esta mascarilla la aplicarás en tu rostro por las noches antes de dormir y la retirarás al día siguiente con agua y jabón. Como podrás notar, este vegetal te puede ser de mucha ayuda. Basta con aprender a utilizarlo de la forma que aquí te explicamos y podrás obtener todos sus beneficios. Si has llegado hasta aquí, déjame una fruta o vegetal en los comentarios para saber que viste el video completo. Por favor, comparte este video para que así ayudes a otros que lo necesitan. Si deseas saber más consejos de salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.